¡Vámonos! Y desperté en la mañana y sentí bien Todas las ganas volví a entender La encrucijada y respiré Quieto en la calma y volví a ser En la mañana volví a entender En mis entrañas me equivoqué Corté mis alas y perdoné Negras andanzas volví a correr Entre las vallas simplificar Dudas patrañas y equivocarme Cuando quiera estoy en las flores El agua y la arena y así volé Verde en las alas y así seré Luce en la calma y cantaré Como si nada y volaré Toda la mañana volviendo a ser Como si nada Y desperté en la mañana Y sentí bien todas las ganas Volví a entender La encrucijada Y respiré Quieto en la calma Volví a entender No, yo no voy a perder La encrucijada La encrucijada Que hay que perder Y respiré Con quiera ser Que hay que perder Con quiera ser Volví a entender ¡Vouve a entender! ¡Vouve a entender! En la calma Gracias.